Bueno, después de un rato haciendo palabras para conseguir la transmisión, bueno, largamos hoy, bienvenidos, gracias por estar a los que se conectan, estamos una vez más en los videos de Alberto León, después de varios fines de semana que no estuvimos, hoy queríamos estar con la figura más mediática de los últimos días aquí en Altagracia en el tema político, así que le doy la bienvenida a Mariano Vera, de la coalición cívica en el departamento. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, Mariano, has estado bien, como todos los que seguimos, los medios y la política de Altagracia, te hemos visto en el centro del ojo aquí en Altagracia en estos días con la visita de Elisa Carrió y bueno, vos defendés con tanta pasión, pero bueno, vamos a dejar eso para más adelante. Contame y cuéntame a la gente de Agenoticia, al público de Agenoticia, cómo llegas a la política, por qué te interesó meterte tan joven, sabemos que solo tienes 21 años, ¿no? Así es, sí. Y en el año 2018, o sea, el año pasado, te propusiste y te dieron la tarea de armar la coalición civicaria aquí en Altagracia. Sí, así es, en abril del año pasado fui invitado a formar parte de una reunión de, en ese entonces, Cambiemos a Altagracia, de un sector de Cambiemos a Altagracia, yo accedí y le fui bien, le fui claro a la persona que me invitó y le dije que yo no era radical y tampoco era del PRO, porque esas eran las dos expresiones que estaban representadas en ese entonces, y yo le dije, a mí me gusta el partido de Elisa Carrió, siempre me gustó la figura de la doctora Carrió, los ideales de la coalición cívica, pero aquí en Altagracia no estaba representada en su momento. Entonces yo me comunico con las autoridades provinciales del partido, con Gregorio Hernández Maqueda y Cecilia Sustan, en ese entonces el partido todavía estaba intervenido, y tuve una reunión en Córdoba Capital, ellos me explicaron que en Altagracia no tenían presencia formal ni tampoco en el departamento de Santa María, y me encomendaron la tarea de armar el partido en Altagracia y en el Santa María, lo que para mí lo resultó sinceramente un gran desafío, porque yo en ningún momento pretendía armarlo sino unirme, yo soy un chico que estudia abogacía, como muchos chicos universitarios que no tenían verdaderamente la iniciativa de formar una nueva expresión política en Altagracia, en el Santa María, simplemente lo que yo quería era participar, pero me impusieron ese desafío y yo lo acepté, y estoy realmente feliz con lo que hemos logrado junto a nuestro equipo de trabajo en este año, porque hace poquito cumplimos un año, y que la coalición cívica ha empezado a crecer en el departamento de Santa María, en diferentes circuitos, y eso también es una gran responsabilidad. En diciembre del año pasado fui designado por unanimidad de la Junta Provincial del Partido, presidente, en el departamento de Santa María, y se me ha tocado la gran tarea de designar a las diferentes autoridades de los diferentes circuitos del departamento, es un departamento muy grande, contamos con 26 circuitos de diferentes tipos de rasgos demográficos, sociales, culturales también, así que, bueno, todo eso ha implicado un gran desafío que lo estamos llevando a cabo como el partido lo ha demandado. Bien, no solo se ha empezado a formarse, también a sonar mediáticamente en los medios de Altagracia, ¿cómo ha llevado, que quizás es la parte que me parece más difícil de todo el tema político, del tema de enfrentarte a los medios, de empezar a parecer, y que te den por un lado bien, y por el otro te ataquen, digamos, o te critiquen tus acciones, tus dichos? Mira Alejandro, yo creo que... Alberto, Alberto. Perdón, Alberto, Alberto, yo soy medio cario, por ahí me confundo los nombres, me confundo las edades, así que no hay ningún problema, los medios de comunicación, como dice la palabra, son medios, son el intermediario entre el oyente, la gente, la sociedad, y quien intenta expresar una idea, ¿estamos? Yo nunca me voy a enojar con ningún medio de comunicación, y tampoco voy a decirle no a una entrevista, ni tampoco a una visita, por supuesto, cuando uno a veces tiene obligaciones, por tema de la facultad, o obligaciones partidarias que me imposibiliten de participar, eso lo haré, porque obligaciones tenemos todos, ¿no? Obligaciones y prioridades todos tenemos, pero con respecto a los medios de comunicación, sinceramente tengo una muy buena relación con todos, con todos los medios de comunicación, nunca me sentí que me han atacado como para decir, sí, la verdad es que yo a tal medio no me siento, o yo con tal persona no me siento porque eso no es así, yo sé interpretar el rol de los medios que tienen en la sociedad como partido, como policía cívica, no hay que enojarse con los medios, los que se enojan con los medios, son quienes no se quieren enojar, con quien verdaderamente deberían. Bien, bueno, me alegro que además se te ha visto muy seguro, muy confiado, realmente hay muchos políticos que llevan tiempo que no logro dar una imagen así en los medios, y que bueno, felicito en ese punto. Te agradezco. A ver, Mariano, ¿vos estás estudiando? Abogacía. Abogacía, pero según leí en notas que te han hecho, ¿técnico agrónomo o algo así? Sí, así es, yo fui al colegio Padre Viega, de secundaria, y por eso, luego de siete años de transcurrir en la secundaria, se me ha otorgado, como a todos los chicos, el título de técnico agrónomo. ¿Y en el estado estudiando abogacía en el cuarto año? Sí, en cuarto año, abogacía. ¿Qué te lleva a dejar los estudios, o quizás a dedicar parte del tiempo que podías estudiar a meterte en la política, con lo difícil y complicado que es la política, aún en Altagracia, que todavía es una ciudad chica, digamos? La necesidad de dar el mensaje de lucha contra la corrupción y la transparencia, y de poder mirar a los ojos a los vecinos y decirles la verdad, aunque duela. Ya sé que no es muy fácil decirla, ya sé que hay muchas personas que no quieren, y sobre todo si vienes de una persona que tiene 21 años, porque ahí es cuando empiezan los ninguneos, que qué vas a decir vos, que si no tienes experiencia, si no sabes, si los que te rodean tampoco tienen experiencia. La verdad que esas son ideas retrógradas, debo decir. Sí, porque hoy en día es necesario que los jóvenes no solamente nos involucremos con la causa pública, con la política, sino que nos comprometamos. Hace falta asumir un compromiso cívico para contarles a los vecinos cuál es nuestra mirada y cuáles son nuestras propuestas para llevar adelante un equipo, un proyecto de ciudad, de provincia y de nación. Así que esos son los pilares por los cuales uno intenta incorporarse, uno intenta no dedicarse únicamente, específicamente al estudio, a lo que uno quiere hacer el día de mañana. Sé que es mi prioridad, porque es mi prioridad ser abogado, pero no por ello dedicarme únicamente a eso, sino estar al servicio de la causa social y estar al servicio de los vecinos. ¿Por qué, decías, hace una par de preguntas, por qué la colección civil-caria y la figura de Elisa Carrión? Mira, yo cuando tenía 15, 16 años, iba a la secundaria, es la primera vez que me tocó votar a mí en el año 2013, ejerciendo el voto joven para las elecciones legislativas. Yo veía una persona que era tan frontal con el pueblo en el momento de expresarse y evacuar muchos conceptos que en ese momento, cuando uno es la primera vez que quiere participar de manera cívica a través del sufragio y sobre todo de manera voluntaria, porque todos sabemos que de los 16 a los 18 años, uno lo hace de manera voluntaria, decidí como que me impactaba demasiado, me impactaba demasiado la manera en la cual sostenía lo mismo que lo había hecho el año 2007, que yo tenía 10 años, cuando ella fue candidata a presidenta. Su lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra el lavado de dinero, contra las asociaciones ilícitas de este país, sobre todo la manera en la cual ella reflejaba el sentido republicano del pueblo argentino, la división de poderes, la libertad de expresión. Ella nunca creyó un periodista, porque considera a la libertad de expresión como un valor supremo y además sus participaciones que ha tenido en el ámbito público desde la Convención Constituyente de 1994, y le hizo cientos de proyectos legislativos que han sido aprobados hasta con el voto del PJ. Todos estos logros, todas estas actitudes, me llevaron a acompañar a Carrió y ser su representante en el Santa María y en Altagracia. Bien. ¿Cómo ves? Bueno, sabemos de tus afectos por Elisa y cómo te has ido mezclando con Cambiemos. ¿Cómo ves la política local? ¿Cómo ves los partidos acá en Altagracia, sobre todo los dos principales, Unión por Córdoba y el Partido Radical? Yo creo que ambos son los partidos tradicionales, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel local. Ha sufrido varias mutaciones al correr de los años. Yo veo una Unión Cívica Radical enteramente democrática. Son un partido que, por más tradicionalismo que sea, se ha dado la potestad de ir a internas para elegir a sus candidatos. Eso habla de una gran democracia interna, de un gran mensaje al pueblo, muy importante y muy superador. ¿Se reconoce la Unión Cívica Radical, su horizontalidad, cómo todo se discute, lo que es candidato, lo que es proyecto, lo que es campaña, todo siempre se discute en el partido, al contrario de la Unión por Córdoba, que es un poco más vertical, de designar... Claro, porque el peronismo, el peronismo en sí, regla la obsecuencia, ¿no? Vargas Llosa utilizaba un concepto muy importante en uno de sus libros, llamaba la corte de las gejas, haciendo alusión a su obsecuencia, a su verticalismo, porque allí hay un solo pastor y lleno de un montón de ovejas. Baja la orden y las ovejas se desplazan. O baja el bastón con un solo de lazo y las ovejas se desplazan. En partidos como la Unión Cívica Radical, yo quiero decir que vengo de una radical, ellos han demostrado una muestra de madurez política y republicana, de someterse al voto de los afiliados y de los independientes, para que ellos sean los indicados de decidir quiénes van a ser sus candidatos. Que eso es un gran logro para mí, ¿no? Porque no hay ningún patrón de estancia. Hay varios líderes, hay varios dirigentes, y eso sinceramente es para destacar. ¿No crees que esa democracia, esa atomización de varios líderes, confía a veces a la hora de elegir el pueblo de quiénes son los líderes que van a salir y de eso se apruebe el Unión por Córdoba? Yo creo que Unión por Córdoba siempre se ha aprovechado de algunas dirimencias de otros partidos para llevar a cabo sus propios proyectos, ¿no? Pero al momento de hablar de proyectos propios hay una falta de ellos, ¿no? Estamos esperando a ver qué hace el otro para ver qué hacemos nosotros. Hoy en día son gobiernos, tanto en ciudad como en provincia, pero la posibilidad que se les da a los afiliados, a los independientes, los ha sabido bien todo este tiempo que ha sucedido antes del 2015 para abajo, la Unión Cívica Radical lo ha más que demostrado. ¿En qué posición ves a la alianza que enviemos, o a los dos factores, no, a los dos grupos que tenemos acá en Altagracia de cargos de elecciones frente a la Unión por Córdoba, directamente aquí en Altagracia? ¿Cómo ves que, a quién ves como posibilidad y cómo ves la situación? O sea, está el espacio de Morel y el espacio, bueno, que todavía se ha definido el 15 y el contrario, el otro candidato que viene a Altagracia, o precandidato, porque se han mencionado varios nombres. ¿A quién ves con más proyección para enfrentar a Marcos Torres o a Juan Zayek o a quien sea que venga por Unión por Córdoba? Mira, yo creo que primero hay varias cosas para analizar. Nosotros vamos a elecciones del 15 de septiembre, vamos a estar descontaminados de lo que va a ser la elección del 2 de septiembre, 12 de mayo, vamos a tener un paso presidencial en agosto, eso por un lado, segundo, cambiemos nunca existió en Córdoba, en el año 2015 nos acordamos juntos, entonces nunca hubo una representación directa del cambiemos, ¿no? Y nosotros estamos inmersos. Los mismos radicales se reconocen dentro del cambiemos, Brunengo, Leo Morel, todos se reconocen dentro del cambiemos. Sí, así es, pero a nivel provincial, de un lado está la lista 3 y de otro lado está Córdoba cambia, ¿no? No, a nivel nacional, todos somos miembros de cambiemos, las personas que no... Cambiemos, digamos, se rompió ahora con la interna, hubo entre negra y mente, pero hace un par de meses estaba, digamos. Por supuesto que sí, todos teníamos la intención de competir adentro de un cambiemos, de ir por un cambiemos, unificado. Por supuesto, la única manera de ganarle al peronismo el 15 de septiembre es ir todos juntos, sea por cambiemos, sea por otro sello, sea por un acuerdo multipartidario, pero la única manera de ganarle al peronismo es ir todos juntos. Esa es la mirada que tiene la coalición cívica al respecto, que incluya a los sectores de PRO, que incluya a la Unión Cívica Radical, que incluya al Frente Cívico y que incluya a la coalición cívica, sea con el sello que sea, pero tenemos que ir todos juntos. Y en Altagracia, nos fuimos un poco a lo nacional, ¿a quién ves con más posibilidades dentro de lo que fue cambiemos o de lo radical, todo este frente, no sé ni cómo es malo? Yo creo que más allá de la coyuntura provincial, falta mucho, yo creo que la persona más idónea para encabezar el proyecto y el derrota a la Unión por Córdoba es Leandro Morera. Y la coalición cívica lo apoya, así que yo también lo voy a apoyar. Bien. Bueno, quedó bien claro ese detalle, porque me quedé hablando porque Leandro es del sector de Ramón Méndez y bueno, vos estás en el sector de Negri, así que bueno. Claro, así es, pero como bien te dije, el 15 de septiembre ya vamos a estar totalmente descontaminados. En agosto tenemos que ir todos, los de Negri, los de Mestre, los de Juez, los de Valdasi y los de la coalición cívica, todos juntos para darle el triunfo en Córdoba al candidato a presidente y aquí en Altagracia para darle el triunfo a Leandro Morera dentro de un acuerdo multipartidario. Me parece muy bien. Bueno, vamos ahora a Elisa Carrió. Una semana, digamos, unas dos semanas, unos últimos tiempos bien mediáticos para Elisa. ¿Cómo llevas, cómo ves todos estos que la prensa llama el sabruto o frases mal recibidas? No sé, ¿cómo recibes esta frase incendiaria que suelta de vez en cuando Elisa Carrió y que después la gente queda como, bueno, la apoyamos, nos gusta, pero estas cosas no tanto? Yo creo que Elisa Carrió tiene un gran potencial que pocos políticos a nivel nacional lo tienen, ¿no? Siempre ella es muy mediática. A la gente le gusta muchísimo escuchar sus palabras, las sigue muchísimo. Así que siempre dice, ella es una atracción turística. Ella, cada vez que da una entrevista en algún video de comunicación, se dispara los picos del rating. Ella pidió disculpas inmediatamente después de haber pronunciado esas palabras. Ella no se alega por la muerte de nadie. Quienes intentan ponerlo en ese plano son unos claros oportunistas políticos. Yo creo que cuando ella pide disculpas y lo hizo su partido, lo hice yo personalmente, lo hizo el presidente del circuito Gasparaniune de Altagracia. Se acabó el tema. No hay nada más para hablar. Lo importante, que si bien no coincidimos en la forma, porque estamos hablando de forma, pero lo importante es el fondo. Elisa Carrió estaba hablando de la responsabilidad política de Unión por Córdoba del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota por la expansión del narcotráfico en nuestra provincia. De eso estaba hablando Carrió. A la coalición cívica no te verón le dejan explicar el narcotráfico. Mira, a mí me tocó acompañar a Gregorio Hernández Máqueda, nuestro presidente provincial, a la ciudad de San Francisco, porque fuimos a investigar el narcotráfico. Ya hablamos con jueces, hablamos con fiscales, hablamos con actores políticos, y sinceramente ver de qué manera el narcotráfico ha financiado campañas políticas. El narcotráfico ha convivido con los poderes, con el poder ejecutivo en los últimos seis años, con de qué manera el narcotráfico ha llevado a personas al suicidio. Y quiero decir que San Francisco es una ciudad en la que el índice de suicidio está por encima de la media nacional, es una zona endémica de suicidios, y todo eso verificado por el área de salud mental de esa localidad. Y todo ello es consecuencia directa del narcotráfico y la relación que hay con la ciudad de Frontera y Josefina, siendo que, gracias al nuevo juez federal y a las gestiones del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se encargó de mandar gendarmes a las zonas porque en su momento no los había, porque el intendente no los pedía, tuvo que ir un juez a pedirle por favor al gobierno federal que envíe gendarmes, porque el intendente no hacía las diligencias necesarias para ello. Entonces estamos hablando de una convivencia bastante explícita, y ni hablar de la droga que viene por la Ruta 34, que es lo que explicaba Carrió el otro día, que entra por Cruz del Eje, el pueblo de Ilia. Dame un segundo. Sí, Carrió y la coalición cívica plantea esta relación entre el gobierno y el narcotráfico y el narcotráfico, o sea, es más una denuncia mediática. ¿Hay denuncia penal? ¿Tiene la prueba Elisa para hacer estas declaraciones? ¿Ella ha ido a la justicia a presentar pruebas de esta relación que vos estás hablando entre la unión entre el gobierno por Córdoba y el narcotráfico? Nosotros, al momento de investigar el narcotráfico y la relación, elaboramos lo que se llaman unos informes elevados a la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados, como bien sabrán, están los representantes del pueblo de la Nación, y de allí la Oficina de Anticorrupción debe tomar oficiosamente las medidas necesarias para judicializar estos temas. Nuestra labor es recopilar pruebas, hablar con los testigos, hacer un análisis objetivo de la situación, del actuar o el no actuar de los diferentes actores políticos, sociales, judiciales y del Ministerio Público Fiscal referidos al tema. Esos son los planes, los pasos que lleva la coalición cívica cuando realiza las denuncias y cuando se hace un paneo sobre la situación del narcotráfico. Si vos hablas de denuncias, las denuncias están hechas ya. Hace años que Elisa Cardio viene denunciando el narcotráfico en vía judicial, pero ¿sabés qué? En una provincia en donde se queda creado el fuero de anticorrupción penal y económico, no puede ser que en 20 años no haya un solo elevado a juicio oral por causa de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. ¿Estamos? Ese fuero fue creado por Unión por Córdoba para esconder a los grandes corruptos de Córdoba. A Electroingeniería lo investigó la Justicia Federal. A Aldo Rocho lo investigó la Justicia Federal. No lo investigó el fuero anticorrupción de la Justicia de Córdoba. Y a Jaime tampoco. Y ellos están saqueando la provincia y el que Arendt es cómplice directo de eso. Bueno, no sabrás. Otra pregunta y es algo que siempre pienso y leo mucho de Carrió, es que ella siempre critica a los políticos que se afingan en poder, que están por mucho tiempo y que se aferran ahí para lograr el reto personal o por el producto de poder, por lo que sea. Y en mi criterio, vos mismo lo decías, que desde el 94 está. ¿Cómo criticarlo además? Porque está mucho tiempo y ya lleva más de 20 años. No sé, no se ha ganado la cuesta, pero lleva mucho tiempo. Es que no se trata de cuánto tiempo vos estás, sino de los mecanismos que vos utilizás para permanecer en el poder. Elisa Carrió, desde 1994 hasta la última elección que ganó en el 2017, ganó porque el pueblo así lo determinó. Ella fue candidata porque el pueblo quería que ella fuese. La coalición cívica y Carrió son ecológicos para la política nacional. Tienen que estar porque la gente se los está pidiendo. Además, la coalición cívica es un partido de los pocos en el país que no recibe financiación empresaria, no recibe financiación gremial, no recibe financiación negra para llevar a cabo sus campañas. Muchos no pueden decir eso. Carrió le dijo que no a Paolo Roca de Techint y le cerró la puerta y la cara a Alborroyo en Córdoba. Porque después los mismos que te dan plata para que hagas tu campañas van a golpear la puerta para pedirte los favores correspondientes. A Carrió le fijaron cuál era la cifra para que ella llegase a la presidencia en el año 2007, cuando le robaron la elección y que se le robó la baña. ¿Estamos? Se le robó la baña y unió por Córdoba, apoyaba a la baña. Así que háganse cargo, muchachos. Nada más para decir con respecto a ese tema. Bien, entonces, ¿qué saldo haces mediático, político, de tu ocupación, de Cambiemos acá en Caracias, de su visita? ¿Fortaleció a los candidatos locales, a Negris? ¿Cómo lo ves? Pues absolutamente, porque Carrió puso el tema del narcotráfico de verdad sobre encima de la mesa, a nivel provincial. Eso me parece de una muestra política implacable, por su parte. Carrió es la segunda política de mayor imagen positiva de la provincia de Córdoba y en el país, después de María Eugenia Vidal. Si vos ves los primeros sondeos que se han llegado a cabo este fin de semana con respecto a la figura de Elisa Carrió en Córdoba, Carrió tiene muchas miradas positivas y muchos neutrales, no así negativos. ¿Estamos? Carrió es una persona que, como bien te dije, tiene un gran potencial. Y está muy bien vista en nuestra Córdoba y en nuestra querida Altagracia. Y sirve para potenciar a cualquier candidato de que fuere. En este caso, nos toca acompañar a Roberto Brunengo como candidato a legislador departamental y su suplente María Verena Remana. Estuvieron compartiendo con ella el encuentro del día jueves. Y estamos más que contentos. La gente pudo ver cómo Elisa Carrió era tan cercana con ellos. La verdad que fue muy generosa porque permitió que la gente se la acercase, la saludara, se sacara fotos con ella, después fue a la gruta, a la Virgen de Lourdes, porque ella es muy espiritual. Y sinceramente tiene eso Carrió, que Carrió es un gran exponente y es la voz viva de la República y de los sin voz. Más allá del narcotráfico, de la corrupción, que son males que hay que combatir y que para que una sociedad avance, hay que sacarlo de raíz, como ha pasado en muchas partes del mundo, y permitir que avance la sociedad y el Estado. Más allá de eso que te mencionaba, la Argentina está pasando una situación difícil económicamente, la gente no la alcance sueldo. Entonces, ¿qué proponen? Si tienen alguna propuesta, esta pregunta quizás ya la han respondido en algún otro lugar. ¿Qué proponen la corrupción cívica? Y bueno, todo el entramado, toda la gente que está en ese bloque para mejorar esto, para darle el trabajo a la gente, para buscar que la gente pueda comer, que llegar a fin de vez. Porque bueno, es cierto que el narcotráfico y la corrupción son males que no nos dejan avanzar y que es un lastre tremendo, y más allá de eso, la droga es un mal para el profesor y para la sociedad. Pero bueno, hay que comer, hay que vestirse, hay que trabajar. ¿Cómo ven esa situación y qué proponen ustedes o qué ideas tienen en este proyecto? Nosotros hemos sido muy claros al momento de evaluar estas corridas cambiarias que hemos visto en estos últimos tiempos con respecto a la volatilidad del dólar. Nosotros consideramos a las LEVACs un severo error que vienen cometiendo las autoridades del Banco Central porque las LEVACs son las encargadas de empujar a la timba financiera y favorecer a los mismos grupos económicos que han ayudado a saquear el país. Frente a esto, la coalición cívica, lo he dicho desde siempre, planea la eliminación de las LEVACs para evitar que los mismos poderosos, el Banco Macro, Techin, etc., los que fijan los precios del acero, los que fijan los precios de las NAFTAs, no se llenen los bolsillos y se las lleven a todas afuera. Eso por un lado. Nosotros también en carácter de inflación, de precios, ¿no? Porque siempre se dice, ¿por qué si al momento de producir sale 5 y al momento de llegar a la góndola sale 50 o sale 60 o sale 80? Nosotros hemos presentado hace poquito la ley góndola de defensa de la competencia. Están discutiendo, creo. Claro, ya ha sido iniciada en comisiones y el PJ la tiene frenada, pero nosotros creemos que las van a sacar, porque si verdaderamente tienen un compromiso ciudadano, el PJ la va a sacar de comisión y se va a debatir en el recinto. Para favorecer que todas las marcas, todas, absolutamente todas, no solamente las que tienen mayor difusión, estén al alcance del ciudadano y el ciudadano puede elegir. No puede ser que una marca regional sea mandada al final de la góndola y los que están en los supermercados dejan que se pudran para favorecer a las grandes marcas de siempre. Eso no es así, tiene que haber libertad en un momento de la competencia. No puede ser que siempre las manden al final de la góndola o el lugar más profundo y más oscuro de ese lugar para que la gente no pueda elegir. Estamos defendiendo no solamente la competencia, sino también los derechos de los consumidores, de todos nosotros a poder elegir qué comprar y qué no. Pero es por ello que quienes son los encargados de llevar los productos, de vender los productos, los comerciantes finales, tienen que mostrar la gran variedad que hay. Para que sea la gente, y solo la gente, la encargada de poder elegirlo. Esos son proyectos que vienen llevando a cabo la coalición cívica. También tenemos aprobado hace poquito la ley de bancos de alimentos para recuperar las miles de toneladas que se tiran de comida en buen estado. Los bancos de alimentos son aquellos que lo van a captar, lo van a guardar en sus lugares, lo van a seleccionar, y se van a llevar a los lugares donde verdaderamente haga falta para evitar que se tire. Eso está funcionando en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Y ni hablar de la ley de tierras que fue aprobada hace poquito, de puño y letra de Elisa Carrió, para todas aquellas personas que han usucapido tierras durante 30 años y que tienen todas las trabas legales para obtener una escritura. Y que no son solamente los terratenientes o los grandes productores los que llevan a cabo un usucapión. También es la gente que vive en el asentamiento 1 de mayo en nuestra ciudad de Altagracia. El asentamiento que se creó desde el año 2011 para adelante, cuando estaba Mario Bonfile y no estaba ese asentamiento. Se lo pueden preguntar al encargado de Desarrollo Social de ese momento que va a conseguir ampliamente conmigo. ¿Entienden? Nosotros venimos llevando a cabo una agenda ética, moral y social desde hace 20 años y seguimos intactos estos valores. Y lo vamos a seguir manteniendo hasta el último día que haya un diputado en la Cámara por la coalición cívica. Bueno, para cerrar así, no te robo más tiempo, hazme un balance, un análisis de cómo ha sido la gestión de Torres aquí en Altagracia en estos últimos años. ¿Cómo ves la ciudad actualmente? Yo creo que, más allá de las ganas que pueda llegar a tener cualquier intendente, de la importancia de coincidir con el gobierno de la provincia, quien tiene la chequera de provincia puede hacer maravillas en su localidad. ¿No? Entonces, cuando uno dice, Altagracia está linda. Sí, está linda porque está la chequera de la provincia. Y sobre todo cuando quien gobierna ha sido ahijado de su, en su momento, ministro de Planificación, ministro de Obras Públicas de la provincia, ¿no? Son muchas ventajas que ha tenido el intendente Torres en este momento. Pero yo creo que más allá de eso, más allá de eso, en cuanto a agenda ética, ha favorecido el nepotismo nombrando a su propio hermano como secretario de gobierno. ¿No? Por eso es que yo siempre planteo que el día que me toque estar sentado en el Consejo Deliberante, uno de los primeros proyectos de ordenanza va a ser limitar el acceso de los familiares a los órganos de poder dentro del gabinete del Ejecutivo Municipal. ¿No? Porque si no vos estás abusando de las instituciones para provecho propio. Como hizo el miércoles pasado Unión por Córdoba, como hizo el miércoles pasado los concejales de Walter Sagué al denominar no grata a Carrió. ¿Con qué clase de legitimidad unánime nombran a Carrió no grata? Siendo que han utilizado las instituciones, han utilizado los mecanismos jurídicos que provee nuestra carta orgánica que es de todos los altagracienses, no solamente de los que han votado Unión por Córdoba, no solamente de los cuatro concejales y de Walter Sagué, cinco, perdón. Es de todos los altagracienses. No se pueden usar para provecho honestamente partidario. Nosotros tenemos que establecer una agenda ética, moral y social en la ciudad de Altagracia y la coalición cívica vamos a ser los primeros comprometidos con ello. ¿Te ves en el Consejo Deliberante? ¿Lo tenés en planes? Nuestro partido me ha tomado la gran tarea de trabajar para ser el concejal más joven que ha tenido la ciudad de Altagracia. ¿Y en el caso de que ganara Leandro Morel? En caso de que ganase Leandro Morel y si no, estaré siendo oposición al peronismo. Pero estoy convencido de que Leandro Morel va a ser el próximo intendente de la ciudad de Altagracia. Bueno, Mariano, ha sido un gusto hablar contigo. Se te nota una persona bien preparada y bien conocedora del tema político y bien conocedora de la coalición cívica. Así que bueno, te deseo lo mejor en tu carrera política que recién empiece y que estás llevando un fin. Apresuradamente. Solo un año ya estás de figura acá en Altagracia y posiblemente si Leandro Morel gana pueda ser el concejal más joven de la historia. Así que te deseo lo mejor y te agradezco por haber venido a charlar conmigo acá. Y bueno, me despido de Mariano y del público de AG Noticias que nos ha visto y que nos verá después en la web. Así que muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias a los que nos acompañaron esta tarde, este domingo. Les deseo lo mejor a todos. Estamos a su entera disposición de nuestras páginas de Facebook Coalición Cívica de Altagracia, mi Facebook personal, Mariano Vera, el Facebook del presidente del circuito Gaspar Amiune, a disposición del pueblo y a disposición de las personas que quieren una sociedad más transparente y más comprometida en valores. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.